Gladys, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Volviste a tu casa donde no hay cámaras? ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste? ¡Re linda! Estoy libre ahora. ¿Cómo fue esa experiencia? ¡Re linda! La verdad que sí, re linda. No me arrepiento de haber entrado y nada. Me gustó haber estado ahí. Sí, sí. ¿Era como te imaginaste la casa? ¿Era grande? O sea, ¿cómo te sentiste vos rodeada de cámaras? ¡Re linda! ¡Re lindos los familiares! Hablamos mucho, estuvimos bien. Lástima que, bueno, me hubiera gustado que entremos todos juntos y nos vayamos. Porque cada uno que se iba, daba, ¿viste? Esa cosa de, ¡ay, se va pobre! Y nada, esa cosa que como sienten los chicos cada vez que se va alguien. Pero bueno, y me costó también nominar. Porque, ¿viste? Fuimos a acompañarlos. No a nominar ni estar a la par de los chicos. Pero bueno, ¡re linda igual! Todo se potencia, todo. Lo más mínimo, sí, sí, se potencia un montón, sí. ¿Cómo te recibe el barrio? ¿Cómo, y cómo... ¡Re lindos! ¿Cómo lidías con esta fama? ¡Ay, la Torra, Gladys! ¡Ay, venina! ¡Re lindos! ¡Re lindos! Me gustó, sí. ¿Te ha pasado que ya la gente te pide fotos, que te saludan en la calle? Sí, un montón. El colectivo, el coche. Y me muero. Cuando te sugirieron o te invitaron a participar, ¿qué? ¿Lo dudaste en algún momento? Lo dudé, pero bueno, como tenía que entrar un familiar, el papá no podía por ciertas cositas, el hermano tampoco. Y bueno, las amigas me dicen, no, sos vos, sos vos, tenés que entrar vos. Y bueno, es como que, sí, vamos, por Lucila, cualquier cosa, a morir. Sentís que Lucila, viste que habían dicho en un momento, como que quizás Lucila querría que entre alguna amiga. Claro, porque pensaban que podían llegar a entrar algún amigo o amiga, pero no, era familiar, por eso. Si no, sí, estaban las amigas ahí, ya elegidas, como para entrar también. Viste que los chicos dicen, como que se vio un clima de amor y paz ahora, que estaban los familiares y demás. ¿Es así realmente o también no se deja de jugar? Para mí fue así un par de días, pero ya cuando Santi decía, esto no es un juego, ahí no se va a hacer amigos. Y ahí, bueno, empecé a ver alrededor y sí, están todos jugando, y mucho. Sí, sí, me sorprendí con eso, sí. ¿Hubo alguien que te haya sorprendido más? Eh, todos, incluyendo Lucila, ¿no? Obviamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, estaban todos. Cami me sorprendió para bien, divina, todo el día saltando, mal, de la mañana intensa, de la mañana a la noche, divina. Cosa que no pensé, o lo que pensaba que, guau, qué lindo, qué sé yo, tal o cual participante, y bueno, capaz que digo, no, me equivoqué. ¿De quién? No, 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 bueno, me equivoqué, ya está, no, 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 tanto no. Marcos, divino, como se lo ve, es así. Romy también, pero bueno, algunas cositas veía que, qué sé yo, distintas. Eh, después, ¿quién más? Nacho, divino. El papá de Nacho, ya nos mirábamos y sabíamos lo que pensábamos. Cugli siempre ahí, pintándose o arreglándose, sí, sí. Hoy decían que quizás Rodo fue a jugar. ¿Vos lo ves de esta manera? No, lo veo, lo veo que está, le gusta eso, las cámaras, le encanta, pero a jugar no creo. Pero, ya está jugando bien Nacho. En un momento se te vio angustiada y se habló mucho en el afuera también de esa situación, donde se le adjudicaba que quizás Lucila te había hablado mal y que vos habías llorado con Romina. La mamá de Tora se puso a llorar. ¿Por qué? No, porque Tora como que le habló muy mal, o sea. Tú me acabeces y le habló un poquito mal. Sí, el papá de Nacho fue lo mío, ¿para qué viene de mi cama? Nadie me dijo, no, no quiero que me vea llorar porque me va a enojar. No. No, me va a enojar llorar. Quería hablar con Tora, ¿viste? Por ahí, ¿para qué? Pero después dije, con mi papá de Nacho dijo, yo también no me quiero meter. ¿Qué le pasó? Ay, sí. Yo tampoco. No, mejor no me meto. Voy al pedo. Y no le quise decir a Tora que la vi a la mamá, sí, porque ponías enoja con la mamá. ador. Puse a llorar, pero por otra cosa, nada que ver, que decían que el maltrato desde la hija a la mamá y no, nada que ver, no, nada, nada más que me cuidaba por demás, entonces se vio quizás feo, pero yo estaba llorando en la cocina porque estábamos hablando del COVID y justo Lucila y Román, mi otro hijo, tienen un amigo que siempre venía a ver los partidos de visitantes de un equipo y nada, falleció. Por el COVID me acordé que fui al velorio porque no podían ir ni se podían entrar y qué sé yo, entonces me reengustié porque tenía 31 años y nada, me hizo muy mal eso y bueno, me puse a llorar y justo estaba Romina al lado, pero nada que ver, lloraba por el amigo de Lu, no, por el maltrato, ¿qué maltrato? No, nunca, jamás, cero. Podemos tener diferencias como todas, madre e hija, las tuvimos obviamente, siempre, ponele, es como que ahora es una cosa, no se debe decir tal o cual cosa y bueno, aprendo de eso, incluso ella, le digo, ay Lu, no me gusta tal cosa, me dice, bueno mami, qué sé yo, y a los dos días, ma, tenías razón. Y bueno, ese tipo de madre e hija que todos lo tenemos seguramente, no me estaba consolando Romina porque me mal, no, estaba hablando de otra cosa, por eso ayer no lo pude aclarar y bueno, qué mejor que me lo hayas preguntado así, quedaba bien claro porque amo Lucila y me ama a mí, sé que es así, siempre va a ser así. Aparte fue el primer año nuevo cuando estuvo conmigo, el primer año nuevo, siempre juntas. ¿Te molesta que se esté hablando en los medios de eso de, bueno, no la contuvo, no le creyó o ese tipo de cosas? Sí, porque no es así, nada que ver, nada que ver, no, 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 no es así, por eso. Hay veces que uno quisiera aclarar, pero bueno, nada, sé que es un show, tengo que pensar eso. Trato a veces de no leer más nada o, no sé, nada, y pensar que es un show y por hacerle la guante a ella, saco de donde no tengo y bueno, ahí estoy. ¿Llega la final para vos? Ojalá, ojalá. ¿Cómo ves las nominaciones, las próximas nominaciones y la próxima placa? Y no sé si van a caer todos un poco, más que ahora está la fulminante, no sé. Sí, y seguramente va a caer Lucila, como siempre, sí. Se respira ese aire en la casa. ¿Cómo la ves fuera de la casa, Lucila? Digo, una vez que termine Gran Hermano, una vez que ya se establezca quién ganó, quién. A fondo, como siempre. No sé si en los medios, pero la parte de Juario, de Nico, de toda esa parte de YouTube, eso sí le gusta. Pero no sé, quizás sí, o producción, ponele. Y a mí me estaba guionando adentro, pensando que yo iba a hablar o esto. No, yo cero. Sí, no allá, vení para acá.